bueno pues en este vídeo les vamos a mostrar las curvas que están aquí a rumbo de santo rey yucuná vamos a mostrar ahí cómo están las curvas deserradas no digo para que se asusten sino para que guarden su precaución y a ver si podemos grabarles un poquito las calles de yucuná ya que pues no tenemos esa dicha de ir por allá y pues hasta que hoy se nos dio el día a ver si podemos grabarles son poquizón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues venimos buscando el banco del bienestar y nos dicen que está para allá. Entonces, pues aprovechando eso vamos a grabar un poquito aquí. Ahí está la escuela del preescolar. Ahí está la escuela del preescolar. Y ahí está. Está haciendo un apechado, pero también se ve que está ese Instagram, mira. Arriba Si Esta allá Si Bueno pues aquí este pueblo ha invertido mucho dinero ya que pues está un poquito el suelo no no está muy plano miren cuánta cuánta inversión en bardas Y Bueno mis amigos pues así está el pueblo de santos reyes yucuna Miren ahí están las pitallas Ahí aprovechando este vídeo queremos mandar un saludo ahí para todas las personas que pues en especial las que miran nuestros vídeos y también para las personas que comentan Ahí en especial y para mi amigo Gera M Bandas de Viento Ahí para el amigo René René Velázquez Ahí para Emilia Contreras, Jacobo Contreras, Maribel Mendoza, Bertín Contreras, Patricia Contreras Ahí para Lamar también, no sé si así se llame pero bueno así Así me parecen en sus comentarios En los comentarios Lamar También para Soda Mendoza Ahí que nos pide un poquito más largo los vídeos Vamos a tratar a lo mejor Podamos Poner un internet más de alta velocidad Ya que por ese motivo es que no largamos mucho los vídeos Ahí para el amigo Se me olvidó el nombre Surita Su apellido es Surita, creo que es de Amatepetl Ahí también para Elías Martínez También para También saludos ahí para Para Candy Mejía Muchas gracias por su apoyo También nos damos cuenta que Que miran nuestros vídeos Se me estaba pasando Mil disculpas También para esa gran persona También un gran saludo Y a lo mejor les digo Hubo más personas que se nos olvidó Ahí disculpen Pues Queremos mandarles un saludo Y pues gracias por Por ver y comentar en nuestros vídeos Créanme que eso es mucha ayuda Y Pues eso nos motiva Pues a subir más contenido Y ahí pues Les pediríamos de favor que sigan Compartiendo nuestros vídeos Ahí con sus A familiares, amigos Para que Pues se vayan suscribiendo Y la finalidad de este canal es Pues no es No es tanto de ganar dinero Porque hasta ahorita Pues no hemos podido Monetizar el canal Pero bueno Ese no es tanto la idea La idea es de que Que muchas personas Pues conozcan por aquí nuestros rumbos Y en especial pues El pueblo De donde somos De donde somos Que se llama San Antonio Saguatlán Entonces esa es la Finalidad de De estos vídeos De que conozcan por estos rumbos Y que conozcan como Más o menos son nuestras Nuestras costumbres Ahí a veces les grabo Un poquito lo de la fiesta Quisiéramos grabarles Por ejemplo cuando Preparan el mole Las tortillas Pero Pues lamentablemente Ya se han de imaginar Hay muchas personas Que los toman a mal Pues como que se incomodan Que uno les ponga una cámara Ahí haciendo las tortillas O O Preparando el mole Créanme que eso Si me gustaría Hacerlo también Para que vean como Como se prepara Pero En especial en las En las fiestas Pero pues como les puedo repetir Lamentablemente hay personas Que Pues lo toman a mal Y pues se les entiende Entonces el motivo De que pues no podemos hacer eso Bueno hasta ahorita No hemos hecho eso A lo mejor Pues algún día Si lo haremos Pero por lo mientras Les mostraremos Las calles Los cerros O cuando también Nos vamos a juntar manches Que ahorita es la temporada De los manches De Tlapanche Del papalo Del fraile Bueno Ese tipo de cosas Y entonces Esa es la finalidad De estos videos Y les digo No es tanto de De ganar O ver la forma De ganar dinero Claro que no Que tampoco hace daño Pero pues Ese no es Tanta la idea La idea es de que Conozcan por aquí Entonces Disculpenme ahí Para las personas Que se me olvidó Y no Y no les pude mandar Un gran saludo Pero es saludo en especial Para todos los suscriptores Y para los que comentan Los videos Y les esperamos Otro poquito Por ahí En el centro de Yucunac Y pues aquí Venimos al Banco del Bienestar Ya que aquí Ya cuenta con su banco No lo sabía Pero pues Si ya tiene su banco De bienestar Y que estos bancos Se pusieron Gracias al Presidente Andrés Manuel Y gracias a él Pues tenemos Un buen pavimento Ahí como ven En la carretera Que venimos Pues antes Todo eso era terracería Y gracias a que Él llegó al poder Pues podemos Disfrutar De nuestro pavimento Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué ves pues? Aquí estamos grabando Un poquito su pueblo Ajá Aquí estamos grabando Un tantito su pueblo Vinimos a recoger Una tarjeta Aquí el banco Y lo estábamos grabando Un poquito Aquí en Yucunac Para que la gente lo vea ¿Ustedes dónde? Yo vengo de San Antonio Zahuatlán Ah ¿Qué cerca? Ahí de ahí venemos De ahí Y digo Que es cierto Que hay banco también allí No, ahí no hay No hay Digo yo voy ¿Cómo Zahuatlán no hay? ¿Cómo va allí? Imagínese San Simón Zahuatlán Es municipio Y no hay No hay nada No hay Ahí hasta Matitlán Ajá Solo que la La muchacha que traje Ella estudia A San Simón Ahí estudia Entonces por eso Los mandan para acá Pero nosotros pues Pertenecemos a Matitlán Ah ¿Qué? Y pues aquí Nos mandaron para acá Vine con un viaje Con la muchacha Y vinieron a ver A ver si Si tiene algo la tarjeta Y si no pues Nos vamos vacío Si Si Aquí estamos Y por eso estamos grabando un poquito Las pitayas Veo que ahí están las pitayas Y le estamos grabando un poquito Si Las pitayas Si Nosotros Todo lo que sembran 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 Si 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 Del monte Pero Bien Pequeñita Si Ojalá se viera No Si Ya están granotes Ya están buenos para comerse Mire Y eso estamos aquí Esperando a la muchacha Ajá Ya estamos grabando un poquito aquí Si Así es ¿Pertonila? Allá anda Allá anda el señor Allano también Ahí está ahí Que bien Así es don Que le vaya bien Ándale que le vaya bien Sí Ándale don que le vaya bien Cuídense Bueno pues aquí vamos a grabarle tantito como se ve por el suelo Pues miren nomás que belleza de paisaje Allá el pueblo que está ahí Ahí se llama Guadalupe Vistahermosa Antes se conocía más como Portezuelo A lo mejor un día vayamos a hacer un video todo por ahí esa carretera Y ahí viene la carretera Ahí para la gente que ya nos sigue y ha visto nuestros videos Ya hemos grabado un video ahí de donde venimos de San Martín Zacatepec Entonces San Martín Zacatepec está por allá Aquí se llama San José Buenavista y por ahí más o menos entra la carretera Que es la que viene ahí Pasa por aquí Y por ahí desde ese cerro pasa Y ahí llega a Portezuelo Y de Portezuelo Y siguen otros pueblos que se llama San Andrés Avenillo Que está hasta allá miren a lo mejor se alcanza Ahí es donde está marcando la flechita Ahí es donde está San Andrés Avenillo Y así nos vamos todo por allá hasta irse por donde está San Jorge y Nuchita Todo por allá Y de este lado estos cerros que están por ahí Por ahí más o menos está Santo Domingo Tonalá Y ya les damos la vuelta para Guapau Bueno, son muchos pueblos que a lo mejor no se entienden en este video Pero más o menos para que se den una idea Miren así de bonitos están los paisajes Bueno, pues así vamos a terminar este video Espero que les haya gustado Y no olviden de ahí de compartirlo Bueno, pues así hemos terminado con nuestra vuelta por aquí en Yucunap Yucunap Bueno, pues ahí nos desean un feliz retorno y dicen que vuelvamos pronto Bueno, no dice eso, yo lo inventé Y aquí es la carretera que nos lleva para San Martín-Zacatepetro Solo que esta vez nos vamos para allá Saludos y cuídense No, pues acá mismo Bueno, pues aquí vamos a ir Yucunap Yucunap Sí, acá es en muy adelante